Lo que no puedo entender, y es que, ayúdeme por favor, deme una mano, yo no lo puedo entender, es que no, 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 como un peruano, como un peruano, como un peruano va a dirigir a la selección de Chile, es una aberración, lo de Gareca, siendo peruano, pasaporte peruano, libreta electoral peruana, documentos peruanos, camiseta peruana, vestuario peruano, ¿cómo vas a dirigir el Pinto Durán? Es una locura, es una locura, realmente abominable, peor, peor, peor que la tradición de Prado, en plena guerra con Chile, en el siglo XIX, época victoriana, peor, esto es traición, loco, es que esto es una, estoy tratando de encontrar la palabra más apropiada, y no es otra, es una abominación, es abominable, es abominable, la tenían guardadita los chilenos, en un primer momento quisieron ir por Becaseche, cuando Perú desistió de Becaseche, y apostó por, este zapato, Dios mío, se los dije tres años antes, reinoso no, reinoso no, reinoso no, pero se los advertí, van a ir por Gareca, van a ir por Gareca, dicho y hecho, abominación, el mar de Grau, presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones, viva la nación peruana, espero que les vaya bastante mal, ojo, eh.